De los Party Crashers de Houston, Texas Superstar against Fan City Ja ja ja, homen Saca la bota, saca tacón Saca la bota, saca tacón Saca la bota, saca tacón Saca tacón, saca tacón Saca la bota, saca tacón Saca la bota, saca tacón Saca la bota, saca tacón Saca tacón, saca tacón Rompiendo la pista con DJ Ray Allá en la onda y mueve de juez La lucha tribal es la que manda Mueve la tanga, se enseña la tanga Para mis países que están bien prendidos Se baila de botas, se baila de estilo Saca tu bota, saca tu hombre Para mujeres que hacen dinero Saca la bota, saca tacón 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 Mato mi raza Quema la bu, quema la bu Mato mis mujeres Quema tacón, quema tacón Mato mis paisas Quema la llanta, quema la llanta Mato mi chicanos Quema la bu, quema la bu Saca la bota, saca tacón Esta es la historia de un nuevo rey Quema la bu, quema la bu, quema la bu Pero en el baile Yo soy un simple mortal Quema la bu, quema la bu, quema la bu, quema la bu Moviendo suavecito Moviendo suavecito, sacudiendo la cadera Y meñando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta trivalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta trivalera Ay, pues si aquí andamos bien violentos y que andas bien recalosas Pienso que no es normal, algo en mi está pasando Que comienzo a vibrar Quiero que me digas que mi boca te provoca Quiero que me pidas más Quiero que me digas que sin mí te vuelves loca Quiero ser tu realidad Miénteme aunque digas que me quieres, que me amas Miénteme una vez más Lo único que quiero es que te metas en mi cama Quiero amarte hasta su hogar Música Gracias por ver el video.